Damas y caballeros sean bienvenidos a este video donde voy a resolver una integral nivel uni del Perú como la están viendo en pantalla Antes de nada por favor los que dan este video por compostura porque pues cuando se mencionan este tipo de videos siempre tienden a llegar mucho niño rata Y pues no, hay muchos cracks en la uni pero por favor les pido compostura Y que gracias a esos cracks colocan estos ejercicios que nos hacen entretener a los que no somos de allá Entonces el ejercicio dice escogiendo en forma adecuada los constantes a, b y c demuestre la siguiente igualdad La integral de dx de a seno de x más b coseno de x todo a la n Eso debe ser igual a una constante a mayúscula seno de x más b mayúscula coseno de x Todo eso sobre a seno de x más b coseno de x a la n menos uno Más la integral de la constante c sobre a seno de x más b coseno de x elevado a la n menos dos por el diferencial de x Esta integral se ve dura ¿no es cierto? Dicen ¿Cómo la hago? He visto, yo estuve viendo cómo la resolvían y sacaron unas identidades del orto Que quedaba supremamente largo y poco práctico Les voy a enseñar una manera que solo lo hacen los dioses Que van a simplificar esta una integral muy sencilla Entonces observen una cosa Si ustedes ven este tipo de integrales Ustedes el ojo sharingan les dice que Estas integrales tienen cara de ser por partes ¿no es cierto? Miren que aquí hay como un término que queda solo Aparte de la integral Y queda sumando otra integral ¿no es cierto? Y que se le baja el exponente Por lo general esto pasa cuando se utiliza el método de partes Irán, uy, pero integrar un seno y un coseno con partes ¿cómo hago? Observen lo que vamos a hacer Vamos a utilizar una diosa de las sustituciones Una diosa que va a hacer esto re simple Voy a convertir el a seno de x más b coseno de x En una secante Y dirán ¿cómo? Y observen que aquí salen unas constantes ¿no? Eso nos va a ayudar porque Acuérdense que cuando uno opera una constante con otra constante Me da otra constante Entonces eso nos va a simplificar muchísimas cosas Entonces Tengo que A seno de x Más A ver que quede esto más bonito Más b Coseno de x ¿A qué va a ser igual? Esto se vuelve un coseno Entonces Va a ser igual A la norma de las constantes Entonces sería la raíz cuadrada D al cuadrado Más B al cuadrado Por coseno De x menos alfa Donde alfa Es el arco tangente Arco tangente De a sobre b Claro Si quieren que demuestre esta Esta fórmula de los dioses Esta diosa de sustituciones Entonces Comentenlo y En otro video hago la demostración ¿Listo? Pero sepan que esto Un seno más un coseno Lo puedo volver Un solo coseno no más Restando una constante ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer Ahora es reemplazar en la integral A reemplazar en la integral Entonces me queda que de x Ahora todo esto se me vuelve Como hay un producto Entonces aplico ley distributiva Para la potencia de productos Entonces La raíz de A más b al cuadrado Miren Tiene exponente un medio Y si la elevo a la n Me quedaría a la n medios Por El coseno Que fue el que convertimos Como todo esto estaba a la n Entonces será A la n De X menos alfa Ush Ahí ya se simplifica Bastante la expresión ¿No es cierto? Listo No tuvimos que utilizar Sacar identidades tan rebuscadas Y hacer el ejercicio complicado Ahora Como esto es una constante La podemos sacar Pero bueno La vamos a sacar más tarde Entonces Observen Acuérdense de esto 1 sobre coseno de x Es igual a la secante de x ¿Si o que? Claro Porque 1 sobre secante es coseno Y pues el recíproco De la secante Pues será el coseno ¿No es cierto? Entonces Reemplazamos Entonces esto quedaría La integral de secante a la n Observen que ya logramos Volver todo este larguero En una secante Secante a la n De x menos alfa Observen que como lo que está Dentro de la secante Es un polinomio de grado 1 No tengo que hacer sustitución Ni nada Porque pues Se integra como si la x Estuviera sola Recuerden que Recuerden que la derivada De una constante es 0 Por esa razón Y me quedaría bajo La constante que hallamos Que sería A a la 2 Más B a la 2 A la n medios Por el diferencial de x Listo Wow Volviste esto una secante Las secantes con potencias Se integran por partes No es cierto Claro Entonces Vamos a utilizar otra fórmula Que si quieren que también La demuestre Escríbanme en comentarios Y la demostré Ahorita no lo hago No lo hago Porque se vuelve muy largo Y no es relevante En este video Entonces por la parte Vamos a utilizar la fórmula De reducción de la secante Mucha gente ha dicho No Es que a mi el profesor De cuchilla Se fue el parcial Y me puso a integrar secante A la 9 Aquí les tengo la solución Usen esta fórmula La tendrían que usar Varias veces Pero Solo tendrían que copiar Y reemplazar Listo Y al igual pues Esta fórmula También se demuestra Pues usando el método De partes Y aplicando las identidades Trigonométricas De La tangente Y la secante cuadrada Entonces Aquí por aparte Pongo esta Fórmula de reducción Que me dice Que esto va a ser igual A la secante A la n menos 2 De x Por la tangente De x Sobre N menos 1 Más N menos 2 Sobre N menos 1 Al igual pues Si quieren que yo la haga O también pueden ver El video de Black Red Pender Pen Que el demuestra Esta fórmula Re simple En 10 minutos Este chimito Es un crack Listo Entonces Esta es la fórmula Y obviamente N debe ser distinto De 1 ¿No cierto? Porque pues no La división por 0 Pues es pecado Listo Miren Aquí les enseñaron Con un cuadrito Rojo Esta identidad Que vamos a usar Observen que ya me sale Un n menos 2 Si lo ven Que en la respuesta Del ejercicio Salía un n menos 2 Listo Eso sale de esto Miren Aquí lo encierro Para que lo noten Que aquí ya me aparece El n menos 2 Bien Entonces Una vez hecho esto Procedemos a Aplicar esta fórmula De reducción De la secante A esta integral Que tenemos acá Miren A esta integral Vamos a Reemplazar Entonces recuerden Que esto que está aquí En el cociente Pues es una constante Porque no está En términos de x Y lo que no está En términos de x Se puede sacar Entonces eso me quedaría Que esto es 1 Sobre A a la 2 Más b a la 2 Todo a la n Menos A la n sobre 2 De la integral De secante Integral de secante A la n De x menos alfa Pero pues Como es un término lineal No pasa nada Se aplica igual Y a que va a ser igual esto Entonces Esto va a ser igual A secante A la n De x menos alfa Por coseno cuadrado De x menos alfa Por tangente de x Por tangente de x Todo eso Sobre N menos 1 Por A a la 2 Más b a la 2 Elevado a la n medios Más Aquí por acá Más Vamos a ampliar Aquí Más n sobre 2 Sobre Amplemos aquí La línea de fracción A a la 2 Más b a la 2 A la n medios Por n menos 1 ¿No es cierto? n menos 1 Integral de secante A la n menos 2 X menos alfa Diferencia de x ¿Listo? Eso obtenemos Al Observen una cosa ¿Por qué aquí me quedó Un coseno? Voy a subrayar aquí ¿Por qué aquí me quedó Un coseno? Si aquí me sale Un secante Y una tangente ¿De dónde salió Ese coseno cuadrado? Entonces observen Acuérdense que El recíproco del coseno Es la secante Entonces yo simplemente Lo que hice fue Escribir la secante A la n menos 2 Que eso sería igual a Digamos Si de x menos alfa Miremos aquí Secante a la n menos 2 De x menos alfa Sería igual A secante de X a la n Sobre Secante cuadrada ¿No es cierto? ¿No es cierto? Secante cuadrada Secante cuadrada ¿Y qué pasa? La secante cuadrada Es el mismo Si está en el denominador Yo la puedo subir Me quedaría Secante a la menos 2 Y Secante a la menos 2 Es el coseno cuadrado ¿No es cierto? Porque recuerden Que 1 sobre coseno Es secante Y viceversa Entonces esto me quedaría por Coseno cuadrado De x Menos alfa ¿Listo? Miren De aquí fue que salió Ese coseno Que ustedes ven ahí ¿Listo? Lo voy a borrar Porque pues No es un dato relevante Y necesitamos el espacio Entonces vamos a borrar aquí ¿Listo? Ahora Simplemente Nos acordamos Que Y Nos acordamos De lo siguiente Tenemos tangente de z La tangente de z Es igual al seno de z Sobre coseno de z Entonces El seno de z Va a ser igual A la tangente de z Por El coseno de z ¿No es cierto? Entonces Eso es lo que vamos a utilizar Aquí tenemos un coseno cuadrado Entonces Vamos a escribir Ese coseno cuadrado Que está arriba Le damos de z Esto es coseno por coseno ¿Y qué pasa? Aquí yo ya tengo un coseno Tendrían entonces un coseno Por una tangente Entonces ya tendría un seno ahí Miren ¿Si lo ven? Entonces me quedaría Coseno por tangente Que eso me daría seno Y seno Y me quedaría seno Por un coseno libre ¿Listo? Entonces Aquí simplemente Lo que vamos a hacer Es reemplazar Eso que Obtuvimos ahí Ahora Aquí también voy a aplicar esto Y Me queda un coseno libre ¿No es cierto? Entonces Me quedaría algo así Miren Secante a la n Digamos de z Y Por Coseno de z Por seno de z ¿Y qué pasa? El coseno es el recíproco De la secante Entonces Quería secante a la n de z Sobre secante Porque el coseno Acuérdense Lo del recíproco Por seno de z Y esto sería igual Aplico propiedad De los exponentes Esto tiene exponente 1 Entonces simplemente Restamos los exponentes Y Me quedaría secante a la n-1 de z Por seno de z Y listo Ahí ya obtuve eso Vamos a mirar Porque estoy haciendo todo esto Entonces vamos a borrar Esto que acabé de explicar aquí Entonces esto será igual A secante a la n-1 De x-alpha Como ya simplificamos todo eso Que vimos ahorita ¿No es cierto? Entonces Obtenemos ese seno Seno de alfa Seno de x-alpha Mentiras Todo eso sobre N-1 Por A a la 2 Más b a la 2 Ah bueno Aquí arriba Y abajo Este sale aquí Porque al aplicar La fórmula de reducción Miren Del seno Pues como esto está multiplicando A la secante de n a la x Pues lo que se hace a un lado Se hace al otro Entonces lo que hago Es a esa fórmula Multiplicarle ese término Que tenemos afuera Porque si no Estaría siendo algo erróneo ¿Vale? Aclarando eso Continuamos Entonces esto requería más Sobre a a la 2 Más b a la 2 A la n-2 Todo por n-1 Integral de secante A la n-2 X-alpha Por dx Listo Listo Ahora ¿Qué hacemos? Dice Bueno Pero es que aquí En el ejercicio Me muestran que sale aquí En esta parte Un a 0 Más b coseno ¿De dónde voy a sacar eso? Ya eso es lo más sencillo Les voy a mostrar cómo Pero antes Antes vamos a despejar una cosa ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente Para simplificar esta secante A la menos 1 Y poner lo que Poner esto que sale aquí Miren Esto que dice A seno de x Más b coseno de x A la n-1 Miren Este Vamos a hacer lo siguiente Entonces Sabemos por la hipótesis Que hayamos hecho Que A seno de x 1 sobre a seno de x Más b coseno de x Es igual A La secante De x-alpha ¿No cierto? Ese fue la sustitución Que hicimos usando La diosa Y las trigonométricas De A la 2 Más b a la 2 Y ahora Pues lo que hacemos Es despejar la secante Entonces La secante De x-alpha Va a ser igual Pasamos Esta Raíz Que tenemos Que aquí A multiplicar Al otro lado Entonces Simplemente Será Esta raíz Sobre Esta expresión Que tenemos Acá abajo ¿No cierto? Miren Y listo Entonces Lo que vamos a hacer Es Ahora Como esta Está en la n-1 Entonces Simplemente Esto me dará Y Lo elevo A la n-1 A ambos lados Para que no me afecte La igualdad Aquí simplemente Como esto Tiene exponente Un medio N-1 Sobre 2 ¿No cierto? N-1 Y esto De que Era Como La La sorbidad De los exponentes Hacen que El exponente Se reparta En el numerador Y el denominador O sea Es distributiva Con respecto Al cociente Que haya N-1 Listo Entonces Lo que hice De la De la hipótesis Inicial Que habíamos dicho Que esto Era la secante Lo que hago Es despejar La secante Y elevo A ambos lados De la igualdad A la n-1 Listo Entonces Por acá Vamos a simplificar Vamos a simplificar Un poco Vamos a borrar Todo esto Que tenemos acá Y Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a coger Esta expresión Que tenemos Acá con el seno Y todo Bueno Esta que teníamos Anteriormente Y Miren Todo esto Lo vamos a simplificar Listo Vamos a coger Y decir Que A a la 2 Más b a la 2 A a la 2 Más b a la 2 A la n A la n sobre 2 Podemos simplificar este Y este Y este Y este Aplicando leyes De los exponentes Pero no va a ser relevante Así que no lo voy a hacer Todo esto Tiene que estar Multiplicado Por el seno De X-alpha ¿Se acuerda? Que eso fue lo que Obtenemos anteriormente Listo Entonces vamos a aplicar Propiedades de la suma de ángulos Sumo o diferencia de ángulos Para el seno Les voy a decir Que esto va a ser Coseno de alfa Esperen a ver Ahora si Coseno de alfa Por seno de x Menos Aquí coloquemos el menos Seno de x Seno de alfa Coseno de x ¿No es cierto? Claro La suma de ángulos Nos dice eso Listo ¿Por qué es esos espacios En blanco? Como Es una igualdad Le tengo que multiplicar Estas constantes Que están acá Aquí A la 2 Más b a la 2 A la n Menos 1 medios Todo eso sobre n menos 1 Entonces vamos a hacerlo Ahora si a copiar y pegar Sentirás a la n Menos 1 Sobre A la 2 Más b a la 2 A la n medios Y esto mismo lo pasamos aquí también Mire A la 2 Más b a la 2 A la n menos 1 medios Sobre N menos 1 Por A la 2 Más b a la 2 A la n medios Listo Entonces observen una cosa aquí Aquí ya obtuvimos el Seno de x Coseno de x Que nos decían en el ejercicio ¿No es cierto? Miren Miren A x Más b Ya obtuvimos una expresión similar ¿No es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Todo esto Incluyendo el coseno Miren Todo esto Incluyendo el coseno Es una constante Que multiplica el seno de x ¿No es cierto? Porque a la larga del coseno de alfa Pues es una constante también Miren Alfa era el arcotangente de a sobre b Que también es otro número Entonces Una constante Que es a la 2 Más bien la 2 A la Otra constante Me da otra constante Por otra constante Me da otra constante Sobre 2 El producto de 2 constantes Pues me da otra constante Y a esa constante La vamos a llamar A mayúscula Listo Ahora aquí con el menos y todo Voy a hacer lo siguiente Voy a escribir esto como un más Porque como más por menos Es menos ¿No es cierto? Esto multiplica todo esto Y observen Que todas estas constantes Que acompañan al coseno de x Serán b B mayúscula ¿No es cierto? Ya Ya entiendo Que es lo que está pasando aquí Entonces Voy a coger Esta expresión Y vamos a decir Que esto Va a ser igual A A coseno de x Más B coseno de x Listo Listo Ya obtuvimos una parte del ejercicio Y ahora que sigue Pues reemplazar ¿No es cierto? Y vamos a Ah bueno Antes de reemplazar Vamos a hallar Quien es Que me haya A mi me haya salido Una secante a la n-2 ¿No es cierto? Entonces Lo que hago Es simplemente Coer esta Esta integral Que me había salido Que era A a la 2 Más b a la 2 A la n medios Por n-1 Esto era la integral De Secante a la n-2 De x-alfa ¿Si o qué? Entonces Todo esto Como esto es una constante También El exponente n Es una constante Entonces una constante Sobre el producto De dos constantes Me hará otra constante Esto lo vamos a llamar C Y simplemente Escribimos Que esto va a ser Igual a la integral De c Acuérdense Que secante a la n-2 Sería Pues A seno de x Más b coseno de x ¿No es cierto? A seno de x Más b coseno de x A la n-2 Ah bueno Si A la n-2 Todo eso Por el diferencial de x Y la constante Se estaba afuera Pero la puedo meter adentro Por propiedades De la integración ¿No es cierto? Listo Ya tenemos el ejercicio Hecho Entonces le vamos a dar Formalidad Vamos a Entonces esto que calculamos Aparte Vamos a Decir que eso es Entonces que por lo tanto Por lo tanto La integral De De x Sobre A seno de x Más B coseno de x A la n Esto va a ser igual ¿Se acuerdan la expresión Que tuvimos Del seno y el coseno? Pues la reemplazamos Entonces sería A seno de x Más b coseno de x Acuérdense de una cosa Todo eso Estaba multiplicando A la secante A la n-1 ¿Se acuerdan? Que esto está Por secante A la n-1 De x Menos alfa Bueno pues simplemente Bajamos este Esta secante A la n-1 Usando el recíproco Del coseno Y me quedaría Y Sobre A minúscula Aquí se distinguen Las mayúsculas De las minúsculas La mayúscula Y la Las mayúsculas Fuemos las que hallamos Y Y Las minúsculas Fueron las que Fueron las que hallamos En el ejercicio Las que nos daba El ejercicio Inicialmente A la n-1 Más La integral Que hicimos Hace un momentico Más la integral De c Sobre A Seno de x Más b Coseno de x A la n-2 Por el diferencial De x Y aquí ya nos queda Demostrado Nuestro ejercicio Que nos pedían ¿No es cierto? Esto más que hacer Una demostración Era hacer Como un ejercicio ¿Saben? Miren Aquí ya nos quedó El ejercicio Desarrollado ¿Listo? Para retroalimentación ¿Qué hay que hacer? Volver ese Denominador Por una secante Aplicar fórmula De reducción De la secante Para cualquier potencia Entera Para cualquier potencia Natural Y después Operar constantes Ya Y eso es todo Y aplicar la identidad De la suma De ángulos Para el seno Y con eso Ya sale el ejercicio Salió muy sencillo ¿No es cierto? No había que utilizar Identidades Sacadas del orto Y largas Difíciles De entender Para las personas Entonces Si te gustó El video Por favor Deja tu buen like Suscríbete Al canal Sígueme En mis redes sociales Y nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias